¿Lo explicaste bien clarito vos? ¿No te habrás quedado corto de palabras? No, Facón, yo le expliqué todo. ¿Le dijiste que no puedo dejar un bebé a la intemperie sin nada para comer? Sí, le dije encima que tengo a la patrona en el hospital. Lo que pasa es que ese es Mr. Bumo. Bon, Mr. Bonse. Bueno, ese, ese Mr. A veces hace que no entiende el castellano. Ah, ¿sí? No te haga problema. La va a tener que entender. Un crío es un crío, hable el idioma que habla. Facón. Sí. Telegrama de... Telegrama del coronel Varela. A ver qué dice ese cabrón. Sí, alguna de sus canalladas. No, señor. Ninguna canallada. Me ofrece parlamentar. Es una trampa, Facón. Eh, hombre, ¿por qué voy a pensar eso? Se acrá dice bien clarito. Le ofrezco parlamentar bajo la base de aceptar el convenio firmado con su aval. No se puede confiar en ese coronel Varela. Puede que no sea de confiar, pero no es tonto. Además, si me llega a pasar algo a mí, están todos ustedes de testigo. ¿Testigo? Si la palabra nuestra vale menos que un mugido. Bueno, ya me cansé de discutir. Vos te venís conmigo. Estoy al frente de esto y me voy a hacer cargo, carajo. A ver, correte. Soy José Font. Tengo a ver a Varela. Esperen acá. Coronel. José Font y un delegado se han hecho presentes para dialogar con ustedes. ¿Qué hay, Varela? ¡Deténgalos! ¡Joder puta, que mierda! ¡Joder puta, que mierda! ¡No, no! ¡Mierda! Varela, hijo de puta. Hijo de puta cobarde, te vas a pudrir en el infierno. ¡No! 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 ¡No!